Tonight, I'm the designated drinker I just lost the one that grabbed me round her finger Hola Country Dancers, Alan Jackson o George Strait? Si te dieran a elegir, dime con quién te quedarías, cuál es tu favorito? Al final de este vídeo te digo cuál es el mío. Bien, Alan Jackson y George Strait. Alan Jackson nació en 1958, George Strait en 1952, Alan Jackson empezó a cantar sobre el 83 y George Strait en 1974, por tanto llevan una larga carrera, son dos de los grandes de la música country actual y ellos en los años 90 llegaron a la cumbre, fueron de los cantantes más reconocidos, famosos, sonaban muchísimo en esta década, la década de los 90, que justamente fue la época que empezamos con el line dance aquí en España. En el 99, 2000, 2003 ya estábamos, ya estaba realmente metida de lleno en el line dance. Y estos dos cantantes estaban en su auge, por tanto recuerdo estar bailando y tenerlos en pantalla, verlos, mirar cómo cantaban sus videoclips y mientras nosotros bailábamos. Y siempre había esta cuestión, ¿tú de quién eres? ¿De Alan Jackson o de Strait? Y bien, es un dilema porque los dos son muy buenos. En esa época bailábamos muchísimas, muchísimas canciones de ellos, de ellos dos. Antes, cuando enseñábamos bailes, escogíamos una canción lenta para explicar el baile y practicarlo y después bailarlo con la suya, con la canción que se había elegido para la coreografía. Por tanto, con George Strait y Alan Jackson hemos bailado muchísimos, muchísimos bailes con la lenta. Elegíamos muchas canciones de ellos porque tienen una gran discografía, los dos, a sus espaldas. Son grandes, bueno, compositores, cantantes y tienen muchos álbumes. Entonces, bailábamos muchísimo de ellos. De George Strait unos 60 bailes he encontrado, hechos para sus canciones, pero también que usábamos para lentas. Y de Alan Jackson 80 coreografías. O sea, bailábamos muchísimo, los conocíamos mucho. Y la verdad es que todos sus temas, yo por ejemplo, de Alan Jackson, el baile icono para mí o el que me gusta más es el Sunset. El Sunset con una canción preciosa de Alan Jackson. De George Strait un baile que se llama Rodeo, que también me encanta su canción lenta. Las dos son lentas y muy bonitas. Y bien, en esa época decíamos eso, quién era el preferido de cada uno. Después os revelo quién es el mío. Los dos, los dos tienen temas muy buenos. Juntos tienen este tema que hemos escuchado antes, que bailamos un baile de pareja que se llama Subdirection. El Designated Drinker, la canción es, de los dos. Y al final del vídeo también os pondré un tema que ha cenado, que es brutal, que es genial. Y aquí no hay baile. Que es The Morded Door of Music Room. La muerte de la música country. Y es un tema súper chulo. Bien, pues después de esta breve explicación de quién son estos dos cantantes para el line dance, para mí, para la música, para bailar con ellos y para escucharlos, por supuesto, os diré que para mí es George Strait. George Strait es como más caballero. Alan Jackson decían que era muy guapo, súper rubio, era más fresco y George Strait era más caballero. Yo me quedo con George Strait, pero por sus canciones, bueno, la voz. Hay gente que prefiera Alan Jackson porque tiene una voz súper peculiar, inconfundible. Y bien, para mí, George Strait, bueno, y para muchos, ahora mismo dicen que es la leyenda viva de la música country. Es el rey, the king. Bien, country dancers, me gustaría que me dijeseis cuál es vuestro favorito, Alan Jackson o George Strait, si me lo apuntáis en comentarios, pues me encantará saberlo. Y si tenéis algún baile favorito de alguno de ellos dos, pues también me gustaría saber cuál es vuestro baile favorito de ellos. Espero que os haya gustado el tutorial. Siempre es divertido saber curiosidades de los bailes y de la música. Y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de YouTube de Steps to Country. Oh, Hank, wouldn't have a chance on today's radio Since they committed murder Down on Music Road Down on Music Road